¡Hola, hola! Y bienvenidos a Kaobini Mundo. Hoy os traigo otro vídeo del nuevo apartado teórico-práctico con píldoritas para ayudarlos y resolver esas dudas tan comunes que me enviáis tanto por Instagram como por el grupo de Telegram, que por cierto, abajo tienes el enlace para suscribirte si quieres y además que ahí se habla de muchísimas cosas. Y hoy vamos a solucionar una duda súper común y de hecho para mí es una especie de tip estrella o no. Para evitar dolores de espalda frecuentes, para trabajar mucho más tus glúteos en la flexibilidad, mejorar también la fuerza de tu abdomen y que todas en general las posiciones sean más efectivas y se vean mejor. ¿Te apetece saber cuál es ese tip? Pues vamos a ello. El tip milagroso del que te hablo no es milagroso, más bien es súper sencillo, pero es algo un pelín desconocido. Y es caderita en retroversión-anteversión. ¿A qué me refiero? Seguramente todos y todas conocemos a personas que cuando están de pie tienen la tendencia a estar con la caderita hacia afuera. ¿Vale? Pues esto cuando tú tiras jugulete hacia afuera se llama anteversión. Lo que yo quiero que hagamos es meto abdomen ombliguito hacia adentro y de aquí. Esto es la retroversión, que no es hacer súper redondito, sino simplemente un poquito hacia adentro lo suficiente para que se vea bien, para que notes que tienes el abdomen fuerte, pero esto está plano, no está redondito. Así. ¿Y para qué me sirve esto de la flexibilidad? Básicamente casi en todo. Por ejemplo, muy fácil, una zancada normal y corriente. ¿Qué sucede? Yo puedo estar en mi zancadita, ¿vale? Y lamentablemente veo a muchísimas personas que están en la zancada así. Yo aquí no estoy activando el abdomen, no estoy activando el culete. De hecho, si de aquí quiero ir más profundo, me estoy haciendo daño en mi espalda porque estoy curvándola muchísimo. ¿Qué queremos hacer aquí? Apretar el culete, apretar el abdomen y hacer retroversión. Fijaos la diferencia. Yo de aquí que voy a hacer retroversión, notaréis que tira muchísimo más ese flexor. Y de ahí voy profundo y aquí puedo aguantar perfectamente. Esto sería una zancada efectiva. Y fijaos la diferencia. No activo nada. Retroversión súper activa. Eso es lo que queremos, ¿vale? Tanto en las zancadas como en todo tipo de posiciones, como puede ser un split. En un split yo te doy lo mismo. Yo puedo estar así. Bien, puedo tener la cadera cuadrada y todo lo que quieras. Pero si yo ahora, por ejemplo, decido irme a coger el pie con la pierna de atrás como si fuera a hacer una aguja, si tengo totalmente en anteversión culete hacia afuera, me voy a hacer daño en la espalda. No tengo protegida la espalda. Por eso quiero que metamos abdomen y ahora de repente se incutió lo que hace. Se activa ahí, mete cadera hacia adentro. Fijaos la diferencia. Salida, retroversión. Y de ahí sigo podiendo ir profundo y de aquí ya sí que puedo ir hacia atrás, protegiendo mi estaldita. Ahora, entonces, es súper importante. Además, si os dais cuenta, el hecho de poner cadera en retroversión también va a hacer que siempre estemos activando el glúteo y siempre estemos activando el abdomen. Y esto se aplica en nuestra vida diaria. A cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, caminando por la calle o cuando me levanto de la silla, cualquier, cualquier, cualquier cosa. Así que espero que a partir de ahora tomes también conciencia, por ejemplo, un ejercicio que me gusta a montones cuando estoy con la calle y digo ¿Cómo tengo la cadera? Que no hace falta que esté súper metida y contraída. No, es un ligero movimiento para ser consciente de si estás controlando esa curvatura lumbar que todos y todas tenemos y muchas veces suele sobrecargar tanto la espalda que es lo que hace que luego tengamos dolores. Espero que te haya gustado, que lo apliques en tu vida diaria y sobre todo en los ejercicios. Si tienes cualquier duda sobre este tema, me lo dejas abajo. Ya sabes, suscríbete para no perderte más vídeos, dale me gusta si te ha gustado y nos vemos en la próxima, un besazo.